La historia de mi vida la vas a conocer en muy independiente. Bueno, Martín, si te tengo que pedir que te definas, o que definas quién es Martín Benítez. Y bueno, es algo muy difícil porque uno trata de ser siempre buena persona y trata de llevar el ejemplo que te dieron tus padres cuando vivías con ellos. Y hoy en día una parte de mi vida, o sea, yo la defino en dos partes de mi vida. Pero un humilde trabajador que siempre fue en busca de su sueño, que era jugar al fútbol, siempre tuve el apoyo de mi familia, entonces eso también fue fundamental para mí y para seguir creciendo y saber que siempre tenía el respaldo y a pesar de que tenía mi familia lejos, ellos me seguían dando ejemplos, me seguían aconsejando y entonces uno trataba de inculcar eso. Entonces creo que humilde, con mucho sueño y siempre con ganas de cumplirlo. Siempre hablas de tu familia. ¿Cómo está compuesta? Hoy en día, allá en Misiones, bueno, tengo mi mamá, mi papá, gracias a Dios, tengo cuatro hermanos. ¿Quiénes son? Conómbralos. Dara, que es la más chica, Mariel, la que la sigue, después vengo yo, después tengo mi hermana Noelia y mi hermano más grande, que es Cristia. Después, bueno, mi hermana tuvo un sobrino también, que es algo que nos marcó mucho a nosotros, que fue muy lindo. Y bueno, hoy en día estoy casado y tengo una familia que es el sostén día a día, así que es Lucy Ámbar, que la verdad que doy gracias a Dios por poner mi camino, porque he cambiado mucho de que he conocido a ellas. ¿Y de chiquito cómo era tu vida? ¿Un día normal en Misiones? ¿Vos sos de Misiones Capital? Misiones Posadas, sí. Posadas. Y siempre, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de chiquito, me acuerdo que... ¿Son de orígenes humildes o...? Sí, humildes, muy humildes, me acuerdo que tenía cuatro o cinco años y siempre era mi sueño jugar al fútbol. También me acuerdo cuando empecé a crecer y uno se empieza a dar cuenta cómo está el tema económico, entonces uno trata de ayudar y también cuando vos vas a la escuela veía que tus compañeros tenían un poco de plata y veía que podían comprarse algunas cosas y vos no, entonces... ¿Qué viejo que hacía? Mi viejo laburaba de seguridad y bueno, después tenía un negocio, tenía carnicería y tenía verdulería. Y mi vieja laburaba en una facultad que, bueno, se encargaba de limpiar la facultad y siempre, siempre... costaba siempre, pero entonces uno lo veía y trataba de ayudarlo y como te decía, bueno, en mi casa yo tenía una planta de mango y una planta de limón y cuando largaban mucho fruto, que digamos, agarraba el mango, juntaba en bolsita y salía a vender. ¿A dónde? Y ahí al barrio, al barrio y bueno, y me juntaba mi plata, me podía comprar algunas cositas... Ahí estamos hablando de cuántos años más. Y estábamos hablando de nueve años, diez años, pero no es que mi viejo me mandaba... Era algo que lo hacía porque siempre yo dije que quería ser independiente y que quería tener mis cosas. Entonces hubo un tiempo donde el país estaba muy mal, que se usaba el trueque, no sé si acá en Buenos Aires se usó. Y como mi papá tenía verdulería, yo le agarraba las cosas a él, las juntaba en bolsa y me iba a vender en trueque. ¿Qué traías en lugar de él? Y poner... había una plata también que se manejaba, pero se usaba solo en el trueque. Y traía comida, me he comprado para comer o para darme un gusto, ponerle un chocolate, alguna remera que me gustó. Porque viste que traían cosas de que uno podía comprar. Y es algo que me acuerdo mucho porque creo que cumplía diez años y mi hermana también no se olvida más. Y cada vez que habla me cuenta y llora que como mi viejo por ahí no me podían comprar la torta, entonces empecé a vender, empecé a juntar y me compré la torta para mi cumpleaños. ¿Vos mismo te compraste? Sí, me compré la torta para mi cumpleaños, con lo que recaudé el trueque. Y fui y le dije a la chica que hacía las torta que quería que me haga una torta. Me hizo precio porque vendía verduras, no es que vendía. Pero es algo muy lindo que uno te marca y sabe también de dónde viene y entonces valora mucho. Hoy en día valoro todo lo que tengo y lo más importante de todo era ayudar a mi familia. Era mi sueño y lo sigo teniendo porque lo sigo ayudando y siempre quiero que ellos crezcan. Y sé que ellos nunca me piden, nunca van a estar pidiendo, pero uno sabe la necesidad que uno vivió y sabe la necesidad que pueden tener, así que trato de dar lo mejor para ellos también. Bien, te voy a mostrar un video que de alguna manera, porque te lo iba a mostrar más adelante, pero de alguna manera quizás grafica un poco lo que vos decís y el agradecimiento que tienen. A ver si lo tengo por acá. No, este no. Tenés varios, tenés varios. Van a haber varias sorpresas. Hola, hermano, ¿cómo estás? No, este no, este del otro. ¿Este? Hola, hijo, ¿cómo estás? Quiero decirte que... Bueno, es mi vieja, por la gente. ...por el momento que está pasando, toda la familia, tus hermanos, tu papá, y te deseo lo mejor. Y la verdad que estoy muy agradecida a Dios por la persona que sos, por el corazón que tenés. Y también por la familia que estás formando. ¿Tú viejas? Y es algo... a mí, mi vieja me marcó mucho. Es... Y la verdad que... ¿Por qué? Y porque uno veía el esfuerzo que hacía. Me acuerdo que yo, cuando vengo, tenía 13 años. Y uno sabía que los pasajes estaban caros. Y uno sabía que comprarse una zapatilla estaba difícil. Entonces, o me pasaba algo y ella venía, viajaba. Me acuerdo que el primer año en que vine me lastimé el codo y ella vino y se quedó los tres días conmigo. Y se quedaba en uno de una tía, en uno de una prima, y iba derrotando. Porque también siempre hizo el esfuerzo y siempre dio todo por nosotros, como lo hizo mi papá. Pero con mi mamá es como que es verdad lo que dicen, que el hijo es más pegado a la mamá. Y la verdad que todas mis cosas le cuento a ella, al contrario. Ella siempre fue una luchadora y entonces es algo que a mí me marcó mucho. Y la verdad que es un gran ejemplo. Ella te decía que está agradecida a vos. De las cosas que más disfrutás es poder ayudarlos a ellos. Sí, sí, yo la verdad que sí. En realidad yo tengo que estar agradecida a ella. Es porque si hoy soy lo que soy es porque ella me crió y ella me dio vida. Entonces, es algo que tengo muy claro. Para que te vaya bien en la vida tenés que honrar a tus padres y a tu madre. Entonces, la verdad que es algo de lo poco que le puedo dar de todo lo que hicieron por mí. ¿Y la relación con tus hermanos cómo es? No, también es muy buena. ¿Vos sos el segundo? Yo soy el del medio, el tercero. Tengo dos más grandes y con mi hermano tengo una relación muy de amigos. Que cuando voy estamos todo el día juntos, vamos a la cancha como enmasado. Es una relación muy linda la que tenemos. Porque te fuiste de chico y es difícil mantenerla. Vos se quedó allá, vos te viniste para acá a la edad de la adolescencia que quizás cuando más se comparten algunas cosas. Sí, sí, porque no suelo tener muchos amigos porque me tocó venir a los 13 años. Entonces, en Misiones tengo mis amigos que es de la infancia también. Pero con mi hermano la verdad que compartimos muchísimas cosas. Estamos de acuerdo en un montón de cosas. Y también la pasamos bien y nos divertimos. Y bueno, como te digo, vamos a ver el partido, comemos asado. Y es un amigo más y también es un hermano. Y bueno, después tengo con mi hermana Noelia también. Que son los más grandes y que fueron también lo que me fueron creando. Hola, hermano, ¿cómo estás? Te quiero un montón. Gracias por todo. Gracias por que siempre estás con nosotros. Yo de fiel y avante el rojo. Ella es la más chica. A ella le gusta jugar al fútbol. ¿Sí? Sí, sí, le gusta después. Hay un equipo en el verde que es ahí de donde yo salí, que es de la pica. También. Ella es la más chica de todas y la más mimada. La más malcriada y la que más se revela con todo, pero... ¿Por qué decía que la más grande iba a llorar? ¿Por qué la más sensible? Es la que llora por todo y la que vivió muchas cosas también. Y también la verdad que nos criamos juntos y con ella también salíamos. Salíamos a vender y hacíamos un montón de cosas lindas que a uno le marca. Y hay veces que cuando voy nos ponemos a recordar y ella se acuerda siempre de todo. Y bueno, después con Mariel, que es la que le sigue a Dara. Ella también. Viví muchas cosas con ella porque estuvo tres años estudiando acá en Buenos Aires y compartimos un montón de cosas. Así que también tengo una familia muy linda y la verdad que no me puedo quejar de eso y soy un afortunado. Recién nombrabas a... Vamos a meter un poquito en lo futbolístico. De tu infancia y de tus comienzos. ¿La Picada qué es? La Picada es el club donde jugó mi papá y mi tío, que es el club del barrio, de la familia. Y yo arranqué... ¿Ese club de la camiseta del día del Maracaná vos tenías una...? Sí, que es verde y amarilla. Verde y amarilla. Yo arranqué primero a jugar con un club que se llamaba El Territorio. Y en un momento... ¿El fútbol no existe? No, no, es todo tierra. Es todo tierra. Ni pasto siquiera, es tierra. Y arranqué con Beto y Ramón que eran los técnicos que siempre me crié con ellos y que la verdad que también, si me pongo a acordar, la verdad que se me vienen un montón de recuerdos porque se me vienen... Y Beto y Ramón fueron dos personas que me ayudaron un montón. ¿Ustedes fueron los primeros que te agarraron? Sí, los que me... ¿Qué empezaste? ¿Los cuatro o cinco? Y empecé a los seis, siete, pero ellos veían que por ahí no tenía botín y ellos me compraban, me llevaban a la cancha, me llevaban a almorzar a su casa, me tenían muy bien y la verdad que soy muy agradecido también con ellos. ¿Los recordás siempre? Sí, se llamaba El Territorio y entonces ese club dejó de existir y nos fuimos a La Picada, que fue más o menos cuando teníamos nueve años. Y ahí fue donde me crié y donde una vez fue Boca también a probar. ¿Sí? Sí, que fue Boca a probar y bueno, yo quedé seleccionado y bueno, y fue ahí en ese momento donde yo siendo tan chico me sentí desilusionado porque bueno, esperé el llamado y nunca me llamaron y... ¿Oye te dijeron que te iban a llamar? Sí, y nunca, nunca supe qué pasó. Entonces ahí fue donde mi papá estuvo muy atento, por eso te digo que soy un privilegiado porque hay veces que ellos con el trabajo y tiene cinco hermanos y él se dio cuenta que yo estaba bajoneado por eso. Entonces lo llama mi tío y le dice que si le puede conseguir una prueba y como Pancho Salo dirigió a él en Guaranía Antonio Franco... ¿A tu tío? Sí, entonces lo llama Pancho y bueno, y venimos con mi tío con el bolsito acá a Independiente, Pancho... ¿Ahí cuánto tenías? Y ahí tenía 12, 12 años, 12, 13 años. ¿Pero entre los 9 y los 12 vos seguiste jugando o...? Sí, sí, seguí jugando, seguí, pero... ¿Pero estabas desilusionado? Pero ponerle a los 11, 12 fue Boca más o menos, fue ese mismo tiempo. Y ahí fue donde no quería jugar y estaba... Y bueno, y después fue... Bueno, ahí fue donde mi papá estuvo, como te dije, fue muy clave en poder venir a Independiente porque él fue quien dio el paso y le dijo a mi tío, mirá, vamos a conseguir una prueba y bueno, y que se vaya a probar y bueno, y si queda, queda, y si no, no pasa nada. Y bueno, y como mi tío vive al lado de mi casa y nos criamos juntos y es como un padre también para mí, vinimos y nos probamos, agarramos el bolso, venimos de Buenos Aires y no conocíamos nada. Nos fuimos a Wilde primero y eran domínico, de Wilde a domínico caminando. Y vivimos mucha... Pancho se había conseguido la prueba. Pancho Sá. Y conseguimos y bueno, y me tocó quedar y la verdad que... Y arranca. Y ahí arranca todo, ahí arranca. ¿De cómo vamos a hablar de tu vida en Independiente? Pero recién me hablabas de Leo, que yo lo conozco, tanto tiempo estar al lado tuyo, que es tu representante también, que es tu... A ver, tengo que pasar más horas con él que con tu viejo en los últimos tiempos. Sí, porque es alguien que siempre estuvo y que nunca estuvo por... Por ningún interés. Por ningún interés y porque siempre que necesité el vino, porque hubo un tiempo que yo también quise dejar y irme a Misiones, no quería jugar más también acá en la pensión. Y él me dijo, esperá que yo viajo y de última venimos juntos, pero vamos a hablarlo, porque fue un problema que tuve, que por ahí justo había un coordinador y me había... Me había como... ¿Fastigado? No, como... Dejame mal delante de todo y justo habían venido unos jugadores de primera. Y bueno, y él vino y la verdad que... El coordinador estuvo mal, vino, me pidió disculpas y bueno, y ahí me quedé y estuve más tranquilo. Pero siempre estuvo, siempre estuvo en todos los detalles y la verdad que también estoy donde estoy es gran parte por él. Mirá la fe que te tenía. Hola Martín, me alegra que parte de tus sueños en los deportivos se haya cumplido. Quiero contarte algo de cuando vos tenías 15 años tuve la convicción de parte de Dios que no iba a jugar en la selección argentina, que iba a triunfar en Independiente y que no iba a triunfar en Europa. Bueno, queda pendiente, solo le mando un abrazo y que Dios te lo diga. Sí, sí, es... Siempre, siempre confió en mí y bueno y... Y la verdad que todo lo que él me dijo, que iba a pasar, pasó. Corregime si estoy equivocado, él fue quien en un momento difícil de tu vida te acerca a la iglesia? Sí, sí, es donde, en un momento donde uno la estaba pasando mal, donde no estaba jugando, donde solo entrenaba nada más y no jugaba. Y la verdad que era un momento donde la pasé muy mal y bueno, y él me dio la solución de todo y que era conocer a Dios. Y la verdad que fue así. Fue así, la verdad que hoy en día las cosas que me pasan, todo lo que necesito se lo pido a Dios y es algo que a mí me tranquiliza mucho. ¿Te llevó, te invitó a ir a una iglesia? No, primero que nada... ¿Hace el que dijo es...? No, no, es primero que nada me dijo, tenés que aceptar a Dios en tu corazón. Y desde ese día, el que me dijo, mirá, tenés que aceptar a Dios en tu corazón, como que cuando... Él me dijo, tenés que decir solo dos palabras, que es Dios venía bien en mi corazón y perdonar las cosas que hice mal y lo que... Y bueno, y así. Y fue ese momento donde sentí una paz y una tranquilidad y bueno, y de ahí me empecé a ir a una iglesia. Y bueno, y pude conocer a mi esposa en la iglesia. ¿Puedo conocer ahí? Sí, lo pude conocer en la iglesia y hoy en día formamos una hermosa familia, nos casamos. Y la verdad que esa fue la clave. Por eso te digo que yo divido dos partes de mi vida. Una sin Dios y otra con Dios. Ah, eso me había quedado pensando, digo, ¿a qué dos partes se refiere? Digo, hasta que te acercás a Dios y lo anterior. Sí, lo anterior, que fue donde uno toma malas decisiones, donde uno empieza a conocer un montón de cosas que por ahí uno no está preparado porque de un día para otro empezás a tener un sueldo, empezás a tener autos, empezás a vivir en capital y empiezan a venir la gente que viene por interés y que te invitan a tal lado y uno a los 18 años por ahí no lo sabe manejar esa cosa. ¿Por eso te llega cuando debutás en primera? Sí, sí, porque cuando estaban inferiores. Sí, y entonces es algo que hoy en día tienen que trabajar en el inferior, porque uno no está preparado para un cambio de un día para otro, siendo tan chico. Hoy es distinto, digo, a vos te tocó vivir una etapa de independiente donde es muy diferente a lo que se ve hoy. Digo, vos ves la contención, lo que es la pensión hoy y lo que te tocó vivir a vos, la cantidad de psicólogos, de gente que está permanentemente cerca de los chicos. Digo, todo eso a ustedes, cuando digo a ustedes, digo a un montón de jugadores que les tocó llegar a primera y otros que se quedaron en el camino, que vivieron la peor etapa de independiente, cuando no había para comer, cuando no había para taparse, cuando pasaban frío, cuando pasaban todas las necesidades que todos los que estábamos cerca de independientes sabíamos. Hoy en día somos Real Madrid. Hoy en día independiente, lo hablo con mi compañero que estuvimos en la pensión y decíamos qué bronca no poder vivir lo que están viviendo ellos. Pero también a la vez es algo que nos costó un montón también a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pareció? Sí, porque comía muy poco, donde también una semana, dos, tres semanas eran solo fideos blancos, solo, otra semana solo pollo con un poquito de ensalada y era agua. ¿Con hambre? Sí, 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 nos quedábamos con hambre. Pero también uno cuando va en busca de algo también saca, saca algo de lo que tiene y bueno, teníamos que levantarnos y ir a la escuela y después teníamos que entrenar y la verdad que yo de mi parte no la pasé bien en la pensión, que era muy fea, no teníamos puerta, no teníamos puerta, cuando ibas al baño no había puerta, no tenías ventilador, hoy todos tienen aire acondicionado. El calor era duro el invierno también. También mosquitos, estar encerrado ahí, no teníamos nada para divertirnos, pero también eso te hace fuerte, entonces hoy en día Independiente creo que está en un nivel muy alto y yo digo que va a seguir creciendo. Yo veo casos de chicos que quizás no llegaron, hinchas de Independiente al club y terminan encariñándose, no sé si sos hinchas, pero sí, qué sé yo, Gaba por ejemplo, Gavarini, que vos habrás compartido, planteé con él, que pasó con Asman y con otros tantos chicos un montón de necesidades y se van con un cariño hacia el club. Digo, más allá de que la pasaron mal y que sufrieron, toda esa generación de futbolistas termina muy arraigado al club también. Es como que se terminan también haciendo hinchas del club, no sé si es producto de qué, porque tendrías que agarrarle bronca de que te hizo vivir esos momentos difíciles, sin embargo terminan siendo hinchas del club. Y porque uno le empieza a tomar cariño, uno le empieza a tomar cariño y quiere que un día cambie todo. Entonces ya empezá a decir, ojalá que llegue a primera y poder ayudarlo a ellos, o todo lo que me costó llegar y cuando llegás a primera también te cambia todo, porque no es lo mismo estar en reserva o en inferior que en primera. En primera empezás a ganar tu plata, en primera se te empiezan a acercar gente, te invitan a comer acá, venir a la cancha y que la gente aliente y saber que cuando Independiente anda bien es la gente como lo vive, cuando empezás a jugar copa Independiente lo viven distinto. Y te agarrás cariño más que nada por eso, porque todo lo que sufriste y todo lo que aguantaste y después empezás a ver la recompensa. Y sabés que a pesar de que no estaba bien Independiente, el club Independiente te dio un lugar donde querías cumplir tu sueño. ¿Alguna vez viste el partido allá? Allá de la Popular Norte, donde van las banderas. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? No, porque habíamos venido a ver la final de la Sudamericana y no podía entrar nadie. Nosotros teníamos el carnet, no entraba nadie. Sí, no entraba, es que directamente no entraba gente. Y en un momento, en el alargue, abrieron. Dijeron, bueno, pase. ¿Y dónde estabas? Y dando vuelta, quisimos entrar por ahí. La policía, me acuerdo, empezó a correr a todos los hinchas que estábamos ahí y después terminamos en un restaurante porque la policía seguía con la gente que quería entrar. Y nos metimos en un restaurante, miramos ahí. Y porque el restaurante dijo, pase, pase. Y cerró la cortina. En la calle estamos hablando. Es de acá, en la Alcina. Y en un momento abren y vengo a ver el último estrés. Pero pude ver los penales, pero como asomando la cabeza, viste, de dónde se entra. O sea, en los escalones nunca viste un partido. No, nunca, nunca. Vamos a hacer la segunda parte de la nota allá. Dale, perfecto. Dale. 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 Dale.